El 13 con 36 tenemos más noticias. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció nuevas medidas para la reactivación económica de la ciudad, entre ellas ampliar el aforo en establecimientos comerciales, en las fiestas, en locales y hoteles que ya no se realizarán solo con 25 invitados, sino con el 30% del aforo. Nuestra compañera Andrea Camacho nos amplía esta noticia. Compañeros, ahora me encuentro en el salón de la ciudad del municipio de Guayaquil, porque la alcaldesa Cintia Viteri acaba de dar importantes anuncios que buscan la reactivación económica del sector productivo que ha estado duramente golpeado por la pandemia del COVID-19. Entre las medidas se amplía el aforo en los locales comerciales y también en los hoteles y salones de eventos. Vamos a escuchar cuáles son estos cambios que van a iniciar desde el 13 de septiembre en Guayaquil. Se aumenta al 30% el aforo en hoteles y sitios de eventos y al 75% en restaurantes. Señores, y todos los comercios, realmente todos los comercios, sí. Dentro del dictamen de la Corte Constitucional que emitió, poniéndole un tope al estado de excepción, puso varias disposiciones que nosotros como GATS tenemos la facultad para ejercer. Y dentro de esas podemos poner aforos, podemos poner horarios de atención. He hablado con el gerente de la Agencia de Tránsito Municipal y hemos quedado en lo siguiente. El 13 puede ser caótico que todo empiece a funcionar. Así es que hasta fin de mes de septiembre se mantienen las mismas medidas en tránsito vehicular porque estamos aumentando la flota de transporte público y a partir de octubre se darán a conocer las nuevas medidas en tránsito particular. Bares y discotecas no voy a abrir el 13 de septiembre. Como les dije, vamos avanzando pasito a pasito. De esa manera yo puedo controlar el nivel de contagio en la ciudad de Guayaquil. La alcaldesa además indicó que durante todo el mes de septiembre la movilidad vehicular en Guayaquil se va a mantener de la misma forma en la que se ha mantenido hasta ahora. Es decir, un día circularán en los vehículos que la placa termine en número par y al día siguiente cuya placa termine en número impar. Además fue enfática en mencionar que junto al COE cantonal se elaborarán todas las medidas pertinentes para que no exista posibilidad de rebrotes de contagios de COVID-19 en la ciudad. Con esta información vamos a continuar con ustedes en el estudio.